Música Por el deterioro que me propongo a la carretera Entonces por él debo luchar siempre y cuando la ley me lo permita Lo que no puedo hacer de sol para yo reclamar algo que por naturaleza me corresponde Depende de ellos de que la marcha se dé o no se dé 20 días, levantando la mano para que haga la aprobación Nosotros teníamos montado ya el 30 de este mes Que teníamos la caminata Ya damos puesto el día La directiva de la Junta de Vecidos de los Terros Candelarios Para el 30 de este mes Entonces ya como el compañero Roque Conmigo con el ingeniero Vamos a ponerlo en 20 días Para el 20 días saldremos con una caminata a favor de la calle Ahora si en esos 20 días vienen o dan respuesta A mí se cae la caminata ¿Están de acuerdo a las comunidades? 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 ¡Gracias!